Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Luego de la robótica estamos aquí con el sensor de gestos de Planet X que os voy a enseñar ahora mismo y voy a hacer una demostración. Este programa con microbil que lo tenéis en otro vídeo. Aquí está la placa NESA donde se conecta. Tenemos la microbil conectada y esto se conecta con un cable muy simple. ¿Vale? No tiene ninguna dificultad. ¿Vale? Fijaros en la flecha que sale la microbil para cuando empiezo a trabajar con ella. ¿Vale? Ok, está programado en el otro vídeo. Estará el programa, pero ahora mismo lo que voy a hacer es pasar la mano así, izquierda, así, derecha, así para arriba y así para abajo. Si estoy fijando en la flecha responde perfectamente a lo que estamos haciendo. Y la programación es súper simple. ¿Vale? Ahora, sale Revenervivir. Debería salir. Pero bueno, no importa. El caso es que funciona perfectamente. Venga, ahora os pongo en la programación.